Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3, ¿vale? En este caso vamos, en este capítulo muy posiblemente nos vayamos a convertir en emperadores del Imperio Escandinavo Pero para ello, primero todavía tenemos que conquistar, pues tenemos que conquistar un ducado más, ¿no? Porque ya no, de 96 que nos piden tenemos 95, vale, perfecto ¿Cuál va a ser el que va a caer? Posiblemente este no, porque creo que tenemos... Ah, no, pues sí, 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 y así podemos, ¿no? Ah, pues sí, bueno, oye, ni que tan mal... Ah, bueno, claro, que lo que me falta es la fama Ah, no, pero esto es por... ducado, no, en condado Nada más que con el 65, vale, pues tenemos que ahorrar un poquito Entonces vamos a dejar que vaya el tiempo corriendo, vamos a mirar los 12 mensajes que no creo... Pagos por el... Pagos... Puedo exigir pagos... Venga, ¿por qué no? ¿Y este por qué? Bueno... Niños sin tutores, venga, tu hijo Y este también Mi hija, mi hija los va a educar, vale Miembros de la familia que se pueden casar Ocho, la virgen, tío He descuidado muchísimo todo esto, ¿no? Parece ser A ver Oh, Dios mío Bueno, la última hora de mi canciller Ya Ragnar causa furor en la corte... Ah, vale, con una buena... Con una buena poesía, ¿no? Entonces ganamos fervor Y ganamos un poquito más... Bueno, pero si le caemos de puta madre, tío El poema es ridiculizado Vale, pierdo... No me interesa caerle más, ¿sabes? Mejor, mejor Sí, mejor no le podíamos caer, ¿no? Pero bueno, pero así no lo aseguramos Un mariscal El mariscal ha muerto Vale, entonces vamos a poner aquí a un mariscal De 17-20 Vamos a poner a este Bueno, ya está Entonces tenemos en el consejo Tenemos a 1, a 2 Tenemos solamente a 2 Vasallos fuertes, ¿vale? Pues ya está Pues no pasa nada No pasa nada No pasa nada Estamos ganando una muy buena cantidad de dinero A pesar de ser generosos, ¿eh? Claro, es que se contrarresta El menos 10% más del 10% Se contrarresta totalmente, ¿vale? Entonces Eh... Saludos, sería un honor Que me... Por supuesto que iré Y pierdo estrés Encima Joder Cojonudo Y encima Más hijos míos Que pueden ir Más hijos míos Así pierdo estrés A gusto Sí, señor A ver Miren, miren, miren Miren, miren ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué? Porque esto nos pertenece a nosotros Tío, ¿qué clase de batalla ha habido por aquí? Que hemos ganado, tío Y Polonia se está poniendo interesante, ¿no? También Polonia se está poniendo también muy interesante A ver cómo vamos con el tema de la religión Bien La cultura, bien Y 21 meses, 9 meses y 5 años Vale La religión, como siempre, es lo que más tarda A ver Ya os lo... Yo creo que ya lo dije ya el otro capítulo ¿Vale? Pero la idea sería Que cuando realmente ya tengamos el Imperio Escandinavo Vamos a parar un poquito las conquistas ¿Vale? Aparte de que ahora mismo los vasallos también es verdad que les podemos caer bastante mal Porque estamos haciendo bastantes batallas últimamente No No No, tampoco A ver este de aquí A ver si aparece Guerra ofensiva Menos 8 Vale El reinado corto menos 11, tío Que estén por culo, tío Eso es mentira Eso es mentira Con sospecha Con sospecha Me llevé a Jorrrr a jugar con el arco Y para mi sorpresa se encontró Con una corza herida Jorrrr estalló contra mí Pensaba que había organizado el encuentro para ponerle a prueba Vale Desde luego que sí, vale Paranoico no Ambicioso tal vez Sádico Bueno va Es que ambicioso tampoco nos interesa Porque este es mi hijo, tío A ver Hay un problema, ¿vale? Los personajes ambiciosos Son Un latazo No, no porque realmente No porque realmente tengan Porque tienen unas estadísticas muy buenas, ¿no? Lo del estrés sí que le quita bastante Pero el tema está en que Cuando mi hijo Mi hijo Corona Gamer Herede Esta persona ambiciosa Va a tener Va a tener serios problemas Con mi hermano Es decir, con Corona Gamer Va Pero serios problemas, ¿vale? Entonces Siempre va a estar intentando hacer Unas conjuras Porque él se cree que Él tiene que ser Pues dueño del reino, ¿no? Mira Que se convierte en paranoico, tío Ganancia de la estrella Así se muere antes Mira Por culo, tío Se están creando más facciones Contra de mí, tío Pero ¿qué pasa aquí, tío? ¿Por qué os caigo tan sumamente mal? Esto no me preocupa Populistas 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 Facción De independencia De independencia Tío En serio Déjame en paz, ¿no? Vamos, que no hay ninguna Que realmente Me preocupe demasiado Pero bueno No hay ninguna Que me preocupe Bueno, ya tenemos Los 75 de prestigio Vamos a ir A por estos ya, ¿eh? Vamos a ir A por ellos Chicos Vamos a declarar La guerra Por el condado De Akel ¿De Akel? ¿O de Koutaku ¿Qué? Venga A declarar la guerra Ah, genial Vale Vamos a pararlo Un segundo ¿Por dónde tengo yo Lo del ejército? Está aquí Justo Cogemos esto Lo llevamos aquí Reclutamos los ejércitos ¿Vas a morir? Y lo sabes ¿Cuántos son ellos? Son pocos, ¿no? A ver Todo esto Fuera Parado ya ¿Cómo se pone La musiquilla De alta Cuando Cuando hay una batalla ¿Eh? Se ilusiona El juego Se ilusiona Con las batallas Y este de cero Pues anda Con un comandante Únicamente Fuera Para Para Y para A ver Vosotros Que estéis todos juntitos Hoy Siete mil Pues no pasa nada De hecho Es que veis Vais a intentar Después vosotros También Os vais a juntar aquí A lo mejor Sí ¿Por qué no? A ver si los pillamos Dice que sí Dice que no No, no Ya no dice que no Ahora vamos a intentarlo Por aquí A ver Vale, estos dos Ya están juntos También Vamos a enviarlo A la capital Estos deberían ya De ser pillados ¿No? Ser pillados Tarea finalizada Bueno, hasta que la muerte No se para Oh ¿Cómo puede soportar Tanto dolor Un corazón Sin romperse? No puede ser posible Y sin embargo Mi corazón Sigue la tienda Mientras el tuyo Se ha parado Oh Magdalena Mi amor La vida No será La misma sin ti A esta sé que la quería Tío A esta sé que la quería Oh Dios mío Ha muerto Avanzada edad Tío Con 60 años Y el tío este aquí Que tiene cerca de 70 Y no se muere Tío Gano de estrés Oh pobre tío Vamos a buscarnos Una nueva esposa Que es lo que hay que hacer Con bastante administración A ser posible Si es que ya La administración Para qué tío Y que hoy se fuese Con Diplomacia Vamos a probar Con diplomacia Con esta Ala Ajustando cuentas A ver ¿Cómo vamos con la batalla? Bien ¿no? Hemos estado Promover la cultura Espérate 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 Promover cultura La verdad Es que Todo esto también Tiene que ser distinto Tío Me gusta que os expandáis Pero no tanto Aparte Habíamos hecho Esta parte de aquí Y ahora ha aparecido esta Es que estamos conquistando También por aquí abajo Es que no lo sé tío Parece ser que sí ¿no? Cinco años Pues bueno Pues cinco años Venga Yo juraría Yo juraría Que eso lo había Por ahí Por ahí Había intentado hacer algo Vale Una propuesta Y me la acepta Una niña tío Mi cuerpo es una cárcel Espérate Vamos a ir Quitando por aquí Toda esta mierdecilla Y dice Mi cuerpo Mi cárcel Sabía que hacerse mayor Significaría Hacer las cosas Más despacio Pero no pensé Que todo se Pararía Hasta mi muerte De un tiempo A esa De un tiempo A esta parte Siento un malestar Contra Joder Que bien tío En deble rango Sí Muérete Muérete Sí Me estoy muriendo ya Me estoy muriendo A ver A ver Hemos Ah no Hemos perdido Ah Porque nuestra mujer No estaba dando Un dominio más Vale Entonces vamos a intentar Ganar esta batalla Lo antes posible ¿No? Dicen Vamos a ver A este también Le puedo exigir Un pago tío Me estoy muriendo Entonces va siendo Hora de mirar Otra vez Por si las moscas Aquí no hay ningún problema En los repartos No va a haber Ningún problema Vale Perfecto Se están formando Uno de imperios Bastante Bueno Reinos Por aquí Bastante Grandecillos ¿No? Por aquí Bueno No tienen Tanto No tienen Tanto La verdad Polonia Se ha formado Francia Oriental Lotaringia No sabía yo Ni que existía A ver ¿Por dónde vais a ir? Vamos a por la capital ¿No? Hemos ganado Joder Más dinero Tío Dice Ahorro familiar Esto ocurrió A pesar de la habilidad Administrativa Horrible ¿No? De mi reina Tío De mi reina Claro Joder Y tan horrible ¿Eh? Y tan Y tan Putamente horrible Que es Espérate A ver Que cogemos a esta La ponemos Sobre todo En política Y a mí Me está Favoreciendo Y me está añadiendo Joder Pues también Mucho Bastante ¿Eh? 17 En administración Ah bueno También es porque Hemos perdido Bastante Por ser Endeable Hemos perdido 3 de administración Vale Y hemos ganado Y hemos ganado También Bastante Diplomacia Bien 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 Renovación De Joder Tío Otra vez Tío Con la mierda Esta Tío Que no voy A pagar Mucho Más Tío Y estoy Pobre No Esto Esto que Sigue Funcionando Vale A ver Bien Oh No He muerto En mitad De una batalla He muerto Chicos A los 74 Años Tío Que tortura Tío Ya mi hijo Corona Gamer Tiene 40 Años Tío Tú te puedes creer Qué mierda De reinato Le vas a dejar Al Pobretico Del Corona Gamer Tío Que yo Yo quería Que mi hijo Corona Gamer Tuviera Un reinado Largo Y estable Y tú cabrón Que te mueras A los 74 Años Tío Es que no quiero Que mueras Es decir No quiero que vivas Tantos años Tío A ver Rey Eduardo De Suecia Se ha unido Al banquete Del Valhalla A los 74 Años Él murió A edad avanzada Coño Sí Qué más Apenas irreconocible Había perdido Su ingenio Cuando le llegó La hora Rey Corona Gamer Sube al trono Confiado Y complaciente Puede que el consejo Del Corona Gamer Tenga más poder Sobre él De lo que debería Bueno Pues seguir Como el rey Estamos en guerra Vamos a pararlo Porque ya sabéis Que tal lo tenemos Que parar Obligatoriamente Aunque estamos En mitad de una batalla Hay que pararlo ¿Vale? 14 de 5 La Virgen Santa Vamos a ver Empecemos Con la diplomacia Tenemos 15 Y 24 24 Administrador 18 21 18 Mariscal 17 20 17 17 Jefe de espías 11 32 A ver Si No No lo sé Venga 32 Vale Obviamente Tío Obviamente Vale Entonces A nuestros consejos A nuestros consejeros No les quedamos Demasiado bien Pero Pero son cosas Que suelen pasar Son cosas Que suelen pasar No tenemos El ejército Que teníamos Antes Tampoco Son cosas Que suelen pasar Lo bueno Lo malo es A ver Todo esto Lo del tema De los pasajos Ahora mismo Les tenemos que caer A todos Bastante Como el puto culo Y a los que les caemos Bien Es Por lo que Os estaba diciendo Antes Que opinión Sobre el Predecesor Menos 6 Bueno Que podría Podría ir avanzando Un poquito mejor ¿No? ¿Ves? Cuando son ambiciosos Son impacientes Tío Tienen Tienen bastante Tiene bastante defectos ¿Vale? Ahora Lo del reinado corto También es Poco a poco Irá Irá cambiando Entonces Este personaje Si le añadimos Los 15 ¿Vale? Son 35 Bueno Se va ganando Poco a poco A la gente ¿Vale? Vamos a elegir Un estilo de vida ¿Vale? Nosotros hemos empezado Aquí muy fuertes Con la Erudicción Y aparte que tenemos Una Pues tenemos Un 40% De ventaja ¿Vale? Y nos falta poquito Para ser Sabios Tío Esta rama Nunca la he hecho ¿Vale? Nunca 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 Entonces Dice Comprender la vida Más allá De los caprichos Del mundo Sobre el cuerpo Tío Tendríamos Uno más de aprendizaje Que la verdad Es que el aprendizaje Lo llevamos Bastante bien Y tendríamos Un estímulo Pequeño De salud Perfecto El desarrollo Condal Mide la Infraestructura Local Y desarrollo Del condado Etiología Vale Es decir Si nosotros Hubiésemos querido Al final Conseguir El tema Porque En un principio Nosotros Cuando engendramos Este hijo Y cuando empezó A crecer Fue cuando Todavía no teníamos La fe reformada Y entonces Con vista Al futuro Lo fui Lo elegí Por el camino De la erudición Para precisamente Elegir luego El camino De la teología Pero ya Para qué Ya no tiene Ningún Ningún beneficio Entonces Lo máximo Que podemos hacer Medicina A lo mejor Venga Vamos a meternos Por medicina Me gusta Y tenemos Un punto Tenemos un punto Y podemos ser Ah no Esto es Desbloquearse Erudito Aprendizaje Más 5 Posibilidad De éxito En conjuras Hostiles Más 10 No lo sabía yo Esto Tío Esto no lo sabía yo Bueno venga Vamos A seguir A ver Espérate Vamos a Negociar Alianzas Que no hacen falta Tomar una concubina Ah 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 Venga Esta misma Tío Tomar otra concubina Dice También A ver Es que lo que pasa Es que A ver Es que Voy a tener una penalización De aquí De prestigio No posiblemente Por el tema De las concubinas Tío Por debajo Del límite De concubina Menos 0,10 Tío Pero es que estoy Por no hacerlo Espérate Anda Ay No se que hacer Con esto Tío Es que Joder Vamos a ver Es que Es que Todo van a ser Problemas Despedir Concubina Tío Yo solamente Voy a tener Ahora mismo A mi mujer Tío Y por qué Por qué le caigo mal A ver Ah Coño Que casualidad Me cago en 10 Tío Cago en 10 Que era la 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 maldita Esta Tío Dame que te deje Yo a ti Darte un poquito De dinero Tío Porque no me deja Darte dinero Tío 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 No me jodas Tío Quiero Enviar regalo Coño Estoy cegato Tío Ahora sí Ay A ver Piensa Rafa A ver Estoy en línea Vale Los miembros Se pueden casar Vale Ahora vamos a buscar Esto Lo vamos a descartar Aunque sea un problema Joder Tío Facción peligrosa Esto Ostros Ostros Esto Esto sí es Peligroso Esto es muy Peligroso Ocho meses Y ocho meses Se están Intentando Revelar Y porque tiene un poder De la facción De más 382 Pero tienen 1400 Y estos también 400 No me asustan demasiado Tampoco No son No son demasiados Aunque no sé Vamos Que yo supuestamente Tengo 12.000 Es decir Que no debería De haber Ningún tipo De problema Pero Todo esto Hay que tenerlo Siempre bajo control ¿Vale? Muy bajo control ¿Vale? Cuando muera Un vasallo Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Puedo desafiar A Cacica Mar ¿Y qué ha hecho Dicha cacica? A ver Ha cometido Delitos Contra ti Fornicador Porque no es No puede No Pero no se le puede Encarcelar Lo que te permite Desafiarlo A un juicio Por combate Como gobernante No tiene Y quién es Esta dicha cacica Es Esta ¿Esto es mío? ¿Y por qué aparece? Ah bueno Pues ya está Porque le puedo Declarar así Por el que le puedo Meter ahí Un Un Zasca ¿No? Porque sí Bueno ¿Por qué no? Eso lo vamos a hacer Ahora También Pero vamos a ir Primero a la batalla Vamos a ganar Vamos a ganar esta batalla Primero Que se están creando Facciones Y es que no me gustan Demasiado las facciones Ah Aparte Espérate Que también Que también le puedo Estar cayendo mal A la peña Precisamente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo Una mierda De Tengo una mierda De administración ¿Verdad? Sí Y mi esposa ¿Cómo es? A todo esto Tío Muy Muy buena Tío Muy buena Y embarazada Tío Me está ayudando A todo Y me está dando Administración Más uno Eso es lo malo Es que más cuatro Solamente me daría Uno más Que tampoco Merece mucho más la pena Y estoy ganando Más Marcialidad Estoy ganando Un poquito de todo Y es que CoronaGamer Ha salido un personaje De la hostia Tío Ha salido un personaje De la hostia De hecho Este Vamos a educar El vástago Lo vamos a empezar A educar Nosotros Que es lo que nos interesa Después Esta es mi hija Mi hija Mi hija Y amigo Vale No Entonces Nos vamos a centrar Ahora mismo En también Mi otra Quitar tutor Quitar tutor Quitar tutor Educar vástago Lo educo yo Vamos a coger Nuestro personaje Ya tenemos Estos dos Y a este Lo vamos a elegir Que vaya Hacia la Administración Y a nuestra Hija La vamos a elegir Que vaya Mira Es mandón ¿Qué hacemos Tío Que vaya Para También Administradora O la formamos Aquí como una Administradora Administradora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Antes de que pase Los ocho meses Vale Vale Parece ser que las Se han relajado Se han relajado Se han relajado Se han relajado Bien 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 Era otra de las posibilidades Que ocurrieron ¿No? Porque no los puedo unir Tío Más que nada Porque ahora El Corona Gamer Se va a convertir En emperador Tío Si señor Mi hija Ahora si que Vale Ahora ya si que Vamos a hacer una cosa Vale Ya Los personajes Les vamos a cambiar Los nombres Porque la verdad Es que Ya bastante Van a ser Los personajes De fuera Pero que Por lo menos Los de nuestra Familia Tío Que vamos a ponerles Nombres Un poco más Españolizados Ahora vemos A Freyja Xenia ha dado A luz A una hija Pequeñita Y perfecta En quien te convertirás Criatura mía Que nombre te pondré Vale Pues Vamos a ponerle Un nombre Pues yo que sé Elvira Elvira Mima Te vas a llamar Elvira Joder Pues ya verás Tu consejero Ha muerto Tío Pero si lo acabo De poner Jefe de espías Pues tío Era el mejor Era el mejor Y con diferencia Tío Y con bastante Diferencia Pues nada Un vasallo fuerte Tío Era mi maldito Mejor vasallo Tío Eh Me han conquistado Aquí Coño Que me han conquistado Una zona bastante Tocha Joder Conviene Vamos a ver Y si yo cojo No No merece la pena Merece más la pena Esperar aquí A que caiga la capital Bueno Aunque también Tendría que caer esto También Espérate Tarea finalizada Aumento del control A ver Aumentar el control ¿Dónde? Madre mía Pero si es que tengo un montón De territorio Y están todos hechos Una maldita porquería Olandia Por ejemplo Tres años Tres años Vale Perfecto Todo esto ya afuera Que están yéndose por aquí Vale Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Una serpiente En la corte Vale Me dirijo a mis aposentos Para disfrutar De una De un bendito sueño Cuando oigo Un leve crujido En una ventana Creo que es el viento Pero el viento Empieza a hablar Guida Mi bichito Soy yo Abro las persianas Y veo que un hombre Ha trepado Hasta la ventana De Gioda Es Mi vasallo Yard No sé qué No sé cuánto Vale ¿Y quién es? Mi hermanastra Tío Entonces Mi hermanastra Está liada Con mi vasallo ¿Vale? ¿Qué le habéis llamado A mi hermana? Esto mujeriego Madre mía Esto mujeriego ¿Por qué esta está casada Con otra? ¿Será cabrón? Vete la mierda Tío Que le habéis llamado A mi hermana Vete la mierda Tío A ver Esto Imponemos la exigencia Eh Yo lo que yo quiero Ahora también es Disolverlos Todos los ejércitos Disolver Todos los ejércitos Disolver Todos los ejércitos Vale Vale Y ahora Tenemos Tenemos que hacer Una reestructuración No Espérate Vamos a hacer otra cosa Vamos a convertirnos En emperadores Crear títulos Sí señor Imperio escandinavo Chicos Señora Sí señores Nos vamos a convertir En Emperadores Escandinavos Ahora eres Gran Rey Sí señor Ahora soy El maldito Gran Rey Ahora ya sí que no vamos a tener problemas Ahora ya sí que puedo poner Ahora sí que me voy a poner Los concubinatos Porque ahora tener 300 hijos Me importa una mierda Realmente me importa una mierda Tener Magnus Coño que nombre más potente Tío Tío Mi hijo Mi hijo se llama Magnus Corona Blood Mi ascenso al trono de Escandinavia Blenking es un buen sitio También Sí señor Sí 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 Chicos Oficialmente Esto no sé lo que es Estamos asaltando Chicos Nos hemos convertido En el imperio De Escandinavia Escandinavo ¿No? Somos el imperio Escandinavo Y somos Junto posiblemente Con Hazaria Hazaria ¿No? Somos de los imperios Más grandes ¿No? Porque esto ya es un imperio ¿No? Hazaria este Ya es un imperio Si es el imperio Hazaria Somos de los imperios Más potentes Más potentes Y polludos De De todo el mapa Prácticamente Es que ni siquiera El imperio bizantino No sería capaz De hacernos frente Tío Pues la idea Va a ser la siguiente Voy a comprobar Porque nunca lo he hecho O nunca he llegado tan lejos De Conquistar Dos imperios Para ver si luego Tendría yo el problema De De que mis dos imperios Se me dividen Con los hijos ¿Vale? Entonces Vamos a hacerlo por partes Vamos a coger Ahora ya sé que vamos a coger A concubinas ¿Vale? Vamos a coger a nuestras Rajas pa faja Que le habíamos caído Bastante bien ¿Vale? Ahora la tomamos como concubina Ahora ya sé que podemos tener concubinas Como nosotros que éramos Tío Ya me da lo mismo Tío Esta Mi prisionera Pues a la nórdica Pero si lo importante Ah Tomás cacica Va a tener una mala opinión Todo esto de mí ¿Por qué? Tío Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las posibilidades de mi descendencia Media Los hijos de este emparejamiento Nacerán Vale Y se sale de prisión Opinión sobre mí ¿Por qué se ha obligado a ser concubinato? No Tampoco quiero yo aquí obligar a nadie Creo que tengo opciones más que de sobra Como para no tener que obligar a nadie Esta es que son Que son culturas extranjeras Es que no No Yo quiero Y esta tiene una fe báltica Tío Que guay Pero que no Que no Que A ver Entonces esto significa Que es que tenemos Muchos prisioneros por aquí ¿Por qué no? Estoy pidiendo yo dinero por ello Claro Porque la mayoría no quieren Exigir conversión Eso sería bastante guay ¿Verdad? Vale No aceptarían Vale Pero esto sí Vale Lo reclutamos Después tú Vamos a ver Hasta qué punto estás A ver Exigir conversión Mínimo Reclutar Sería otra de las cosas Renunciar a los derechos También otra Y recibir el anzuelo Nada Pues me conformo con eso Chicas Después tú Exigir conversión Reclutar Renunciar derecho Y anzuelo débil Tampoco Bueno Pues ya está Pues suficiente Chiclete Que te caemos Que te caemos Como el puto culo Pero ojo Luego podríamos Tú y yo Ser concubinos Después Reclutar Exigir conversión Dice que no Que tu puta madre No Porque Es que nada más Que Dice Reluctante A la conversión Vale Pues entonces tú ¿Qué pasaría si te mato Tío? Encima pierdo estrés A todos los demás Así que los voy a ir haciendo Yo poco a poco ¿Vale? Exigir conversión Reclutar Eh Renunciar a tus derechos Y anzuelo débil Uy casi Por las peras Tío Venga Suficiente Espérate Era Esta era La que lo había hecho ¿No? Es que yo estoy muy tonto ¿Era esta? Sí No Esta ya estaba hecha Vale Perfecto Después Maida Exigir conversión Reclutar Derechos Nada A ver La lituana Esta Exigir conversión Reclutar Renunciar a derechos Dice que no Me conformo con eso Y después tú Reclutar Dice que sí Recibir un anzuelo Pues sí Aquí te vamos a poner A ti Aquí un poquito ¡Viva! Oh Dice El nuevo gran rey Ahora depende de mí Dirigir el inmenso Gran reino que dejo Me presento Ante los vasallos Me ajusto Mi corona nueva Y asiento Enérgicamente Oh Cuántas cosas lograré Viva el gran rey Pues mira Pues lo primero que vamos a hacer Para Para caer bien Vamos a Flagelarse ¿No? Celebrar un buen banquete Sí señor Pero ahora eso Grande, grande Vale Ahora me van a Aparecer aquí Que todos estos Van a afectar Mis condiciones Inclusive a esta Le hemos ganado Pues Quitar tutor ¿Esta quién es? Tío Cortesana Nombrar médico No, yo quiero A ver Vamos a llevarnos bien Con todas estas cosas Una reunión alegre Vale Bienvenidos amigos Vamos a parar Otra vez Vamos a elegir Cortesanas Tío Es que ya me he quedado Sin nada Pues no Pues ala Elegir cortesanas Elegimos cortesanas Tomas por culo Que salgan como tengan que salir Ala Chicos Me siento súper Mega poderoso El dinero No estamos ganando Demasiado dinero Y aparte Seguimos teniendo El problema De De los De los De los Reinos Tío Mi hija Aparte No tengo ahora mismo Ninguna Hija A ver Todo esto Lo voy a empezar a hacer Un poquito más lento Ya sabéis Que ahora Voy a intentar Controlar mejor Todo lo que yo tengo Porque es Bastante grande Y quiero También Unificar un poquito La religión La fe Todo Todo lo que se pueda unificar Lo vamos a unificar ¿Vale? Entonces Nos va a llevar un poquito de tiempo ¿Vale? Pero bueno No importa A ver Yo lo que yo quiero saber Es que todos estos son Hijos directos Que no ha habido Ningún concubinato Este sí Este Este con una gamer Porque tiene más hermanastras Que de la costumbre A ver A ver A ver Mi persona Y yo tengo Uno, dos, tres Cuatro y cinco Hijas Este también Normal Este también Normal Y mi hijo Mi hijo este ¿Por qué tiene aquí 50 mil hermanas? Tío No lo entiendo Corona gamer Corona gamer Esta no está Corona gamer Corona gamer Vale Tiene dos hermanastras Tío Que yo no sé Por qué las tiene No sé Yo por qué Estas las tiene No sé No sé por qué Por qué mi hijo Mi hijo Corona gamer Tío Tiene esta Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Las tiene Y punto A ver Cómo vamos con esto Tío ¿Cuánto le falta esto? Tres años Y trece años Vale En nuestro periodo Vamos a por lo menos A conseguir esos dos Vale Bien Después Cómo vamos con las facciones Vamos con esta 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 jodidilla ¿Qué pasa si nosotros Enviamos aquí Un poquillo de dinero Para calmar un poquillo Los ánimos Tío Caigo un poquillo mejor A ver si me dejáis Un poquito en paz Ten cuidado Donde pisa En ahora En adelante Tío Que tomar concubina Es tan Putamente malo Tío A ver Vas congeniando Con la gran Reina Xenia Vale Que es mi esposa Ah pues mira Pues sí Sí que me va haciendo falta Para entablar La amistad Pues sí Sí, sí Joder tío Me caía mal Mi propia esposa Tío Soldado de invierno Rusa A ver Espérate Exigir Conversión Dice que no Convertirse a la fe De No Adoptar fe No Convertirse a la fe De Gran reina No ¿Cómo vamos Nosotros a convertirnos La fe Que no Hombre Ella Ella tiene que Converse A tu fe Esto Eso 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 Ah tío Pues yo Yo pensaba Vale 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 No No Tiene que Tenemos que exigir La conversión Vale Y no Porque tiene un carácter Ferviente Vale Pero eso En cuanto le caigamos Mejor a nuestra reina Que por cierto Le vamos aquí A enviar un regalillo Porque Porque es nuestra reina Porque la queremos Exigimos la conversión Dice que Y ya está Vale Entonces Pierdo Estrés Amistad Y Ay Mi hija Mi hija Mi hija Es hija y amiga Tío Eso nunca pasa Crear títulos Puedo crear Cinco títulos Vale Puedo declarar Treinta y seis guerras Tío Que bestia Vasalios poderosos Quieren un puesto Yo también quiero uno Puedes desafiar Vale A cacique Esto si que me gustaría A mi Hacer alguna Estas tío Porque tengo bastante Destreza Es que tengo Bastante 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 Destreza Tengo bastante Marcialidad Entonces Creo que era Cacica Maer Si Era Cacica Maer Me caía mal Venga A ver Cacica No es Una Guerrera Válida Y nombrará Un caballero Diestro Para que sea su campeón Buah Mierda Es que un caballero Diestro Me puede machacar A mi No quiero Anzelo débil No 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 Y esta es otra Cacica Ha cometido Delitos Contra ti Vale Esta tía de aquí Dice Que Bueno Y esta dice Nombrará un caballero Sois todas unas Cobardes Tío Si soy una fornicadora Soy una fornicadora Y os enfrentaréis Contra mi espada Tío Hasta la próxima Ganamos 150 Tío Que barbaridad Que barbaridad Entonces espérate Vamos a ver también Esto de aquí Ya vamos ganando De cada vez más soldados Que eso también es muy Muy importante Nivel de esplendor Estamos ahora mismo En notable Y notable está Bueno No está tan 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 Vale Pero los niños Nacen con 300 Pues vale Está muy bien Entrar en la dinastía Por matrimonio Da más 200 Que también está muy bien Gobernantes consiguen Un máximo de más 20 Vale Todo esto Lo estamos manteniendo Vale Sirviente de voto Y distinguido A ver Y dónde está Lo de distinguido Es el tercero Ilustre Vale Esto sí Yo creo que pierde Un poco ¿No? Sirviente de voto Este sí está Más cerca de Más cerca De lo que viene siendo Un grand blood Tendremos que celebrar Un grand blood O vamos a celebrarlo ¿Costes? Sí Sí que tenemos Ahora mismo Sí que tenemos Se invitará a todos ¿Vale? A todos Noble y plebeyo Del gran reino Tío Porque tenemos Pasta Tenemos mucha pasta Y podemos hacerlo Y así también Podemos ganarnos Un poquito El Pues bueno Por la fidelidad De nuestros vasallos Que los vasallos También Que vamos a ir Ganándolos Ahora también Con lo siguiente Ya van cayendo Mejor Les caemos De puta madre Tío Ahora Excepto A dos o tres A ver Menos a dos o tres Tío Es que son Veintisiete Es que yo Lo que yo no puedo Hacer ahora Es A ver Vamos a ver Es que tengo Mucho 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 Pasallos Tío Muchísimo Pasallos Que pereza Me está dando Esto Venga Vamos a ver Vamos a coger De estos chiquititos Vamos a concederle Títulos Y a ti te vamos a conceder Esto Esto Y esto ¿Vale? Después a ti Te vamos a conceder Esto Y esto ¿Vale? ¿Qué más? Que yo ya no sé Ni lo que tengo yo Tío Me faltan Por quitarme Cuatro A ver Pero ¿Y qué es Lo que me pertenece A mí por A ver si se ve así? ¿Se verá así? No 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 se ve así Se ve Se ve por aquí No Como vamos también por aquí Vamos a ver Entonces Como lo estábamos viendo Antes que estaba aquí En conceder Aquí hay una cosa Aquí en medio Luego hay aquí También salpicado Tío Vamos a ir por aquí Por los salpicadillos Venga Escandinavia 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 Se lo podemos dar A este Este buen hombre Conceder Títulos Le damos esto Y esto Vale Es que esto Tampoco me interesa A ver ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? Que este es muy poderoso Tío ¿Y este? ¿Este qué controla? Un popurrí Territorios 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 Y no me gustan Los territorios Que nosotros tenemos No me gustan demasiado Entonces Vamos a hacer una cosa Ha llegado el momento Yo quiero Capital del señorío Y si yo quiero No, claro Es que lo que yo quiero Es cambiar La capital Yo quiero cambiar La capital Del lugar Pero posiblemente Es que tenga que elegir Un sitio Mío Como habíamos dicho Antes Entonces Si yo cojo Este lugar Este de aquí Y yo le digo Vale Trasladar La capital Del señorío Aquí No me interesa No me interesa Que sea aquí Tengo que elegir Uy ¿Y esto por qué está así? Dice Edificio Desactivado Pero se activará El mes que viene Joder Vale Pues ya está Entonces Mi idea Sería Elegir un territorio Con bastante Desarrollo Joder Mira Córdoba Cómo está Tío Desarrollo 30 Tío Qué barbaridad 31 Tío Madre mía Madre mía Qué pobres de mierda Tío Somos nosotros Somos unos pobres Tío Aquí ya En Inglaterra Ya sí Que de verdad Que ya Esto es distinto Vale Pero nuestra capital La vamos a trasladar Posiblemente A Haaland A ver Y chicos Cómo vamos a hacer esto Cómo vamos a trasladar Nuestra capital Bueno Cómo vamos a hacer Vale Para que Por lo menos Tenemos Seis territorios Seis territorios Lo que yo quiero es hacerme con Una pequeña parte Una pequeña fracción Entonces Qué es lo que pasa Que si nos vamos por aquí A ducados Entonces Perdona Estos son ducados Estos son reinos Y esto es imperio Vale Entonces Si nosotros por ejemplo Cogemos Este ducado El ducado de Scania Que nos pertenece a nosotros Vale Pues Lo queremos Para nosotros Entonces son Es La propia Scania Blenking Que era ya Que es nuestra Vale Este que es Haaland Esta parte de aquí Que es Haaland Y esta parte Entonces son Una, dos, tres, cuatro Vale Entonces Vamos a intentar Que todo esto Sea Sea Nuestro Que sea nuestro Y luego Los otros dos Yo que sé Ya por donde Meterme Tío A lo mejor Aquí A lo mejor Estos son Estos 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 Uno Estos Otros Y estos Otros Pues yo que sé Con Zelandia También Es decir Tener un poquito Que esta fuera Como nuestra 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 zona mínima Porque si es verdad Que es que Vamos a ver Tenemos Seis De dominio Pero es que Cuatro Es por emperador Es decir Que ya Y directamente Podríamos mantener Scania Siempre Siempre ¿Vale? Siempre ¿Por qué? Porque Libro de cuenta Uno Es decir Cinco Y administración Es que solamente Nos dan uno Es que es una puta basura Tío Lo que nos está dando Este hombre De administración Tío Porque es que Es pobrísimo Entonces El único efecto Que tiene es Es uno solamente Tío Que triste Bueno pues entonces Que peor Peor que este No va a haber nadie Bueno si Uno que no tenga Nada 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 de administración Pero es que Aún así serían Cinco como mínimo Porque tendríamos Los cuatro de emperador Más uno de libro de cuentas ¿Vale? Entonces ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues esto es Muy poco a poco ¿Vale? Esto tiene que ser Muy poquito a poco Y nosotros vamos a empezar Con Haaland Creo Y no me hagáis mucho caso Cuando digo esto ¿Vale? Tenemos que buscar Lo de Revocar Título Entonces Dice No tienes una autoridad Tribal Alta O superior Es decir Con tan solo subir Un escalón Ahora Ahora os lo muestro ¿Vale? Y dice Que así No es vasallo Directa tuya Vale Perfecto Madre mía Tío Y exigir conversión Tío Así porque 45 49% Pues mira Vamos a intentarlo ¿Vale? Para que se convierta A la Zastrur Guay ¿No? Que mínimo que eso ¿Vale? Entonces vamos a coger A Haaland A Haaland Haaland Vale Que es Del Ducado de Scania ¿Vale? Entonces Que esta depende de este Que este Depende de Que esta Perdona Depende de este Es decir Que si nos vamos aquí Dice Esta depende de este Y este depende de mi ¿Vale? Entonces Lo que nos interesa es Coger Y decir Vale A mi no me importa Pero yo quiero Un vasallo tuyo Que va a ser Esta Entonces Yo le puedo decir A este A retraer Vasallo Y que me lo tendría Que hacer ¿Vale? Vale Entonces Vamos a subirlo Que no podemos Dice que nos faltan 1400 Que nos faltan 1400 Que no Hombre no Que nos faltan 1411 Pero cuanto Pero cuanto me estas pidiendo 2560 De verdad Que me estas pidiendo Todo este prestigio Para que ¿Cómo? Es decir La base Me va a pedir Vale El tamaño del señorío Es de Más 900 Vale Habilidad de aprendizaje Menos 400 Que Maldita Barbaridad Es lo que me están pidiendo Para subir Para promulgar Una ley De autoridad Madre mía Tío Yo esto si que no me lo esperaba Pues tío Pues entonces Vamos a Ganar prestigio Únicamente ¿Vale? Esto se va a ir quedando En un segundo plano ¿Vale? Esto se va a ir quedando En un segundo plano Porque la verdad es que Para conseguir Tantísimo prestigio Nada bien Dice Acepto Dice Veo la sabiduría De vuestra fe Pero espero Que entendáis El largo y sin vuestro Camino que lleva De la oscuridad A la luz Tal vez Si prometiérais Apoyarme En lo que necesito El viaje Sería mucho Acepto Bueno vale Entonces dice Que consigue Un anzuelo débil ¿Vale? Pero ella se convierte Cosa que no interesa Así que ya está Mira un secreto Mi Ha acusado a mi prima Bigdis De mantener De mantener Ha mantenido una aventura Extraconyugal Con mi vasallo Y como profanar Así la santidad No sé que No sé cuánto Vale a mí no me metáis En estos malos rollos Tío Porque yo no voy a perder Niveles de Vosotros sois Una mierda Tío Mi prima Lleva tiempo Mostrando señales De embarazo Y todos creían Que eran Sí pues ahora Todos lo saben Tío Que os den por culo Tío Ahora tengo aquí A dos prisioneros Tío ¿Qué hago yo con estos? Tío Y este Este Mira Esto es a lo que yo me refiero ¿Vale? Entonces yo ahora mismo Podría Revocar el título ¿Vale? Si por ejemplo Porque dice Puede incurrir en tiranía A menos que tengas Una causa de revocación Pues hombre Pues Suficiente ¿No? Pero bueno Ya está Ejecutar A lo mejor Ejecutándolo ¿No? Bueno El caso El caso es lo que Lo que es ¿Vale? Que Nosotros vamos a pedir dinero En todo caso ¿Vale? A ver El glass Blot Puede ser Un asunto Grande O pequeño No No Cuanto más grande Mejor Según la tradición También incluyen Sacrificios Vale No Entonces En lo de los sacrificios Vamos a ir Lo del tema De la Vamos a hacerlo Por cada comensal ¿Vale? No vamos a hacer Sacrificios humanos ¿Vale? Vamos a hacerlo Aquí Sí Qué bien Tío Qué bien Qué bien Qué bien Todo esto va aumentando Decentemente ¿Cómo vamos con el tema De los caballeros? 19 Vamos bien Y esto Es que nos hace falta Bastante más prestigio Bastante 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 más prestigio Ya podemos crear Seis También Esto también es importante Que Posiblemente Lo que vayamos a construir Serían los onagros Ese huequecito Ese huequecito Que nosotros estamos viendo aquí De que podemos crear Cinco de seis Tenemos cinco Y ya podemos crear el seis Lo vamos a aguantar Para los onagros Dentro de doce años Salen los onagros Y aquí estamos esperando Vamos a pedir aquí Un rescate Cien Sí Pues sales Por cien A ver Por Odín Por Freya No sé qué Pierdo Daya Gana 50 de opinión Pierdo Estrés Eh Ha ganado Cien Toda persona Asastur Asastuar Invitado Más treinta Y ha ganado Acudió Vale Perfecto Suena muy bien Toda persona Todo personaje Asastur Invitado Y esto es Vale Perfecto Lo que cambia Es lo de arriba Vale Todo no Todo noble Vale No es todo noble Todo condado Asastuar Y este es Daya ¿No? O todo condado Invitado Acudió Vale Y dice que Opinión popular Más veinte Durante siete años Dice Y después Esto Todo noble Asastuar Invitado De grado mínimo Conde Gana Veinte Esto es lo que a nosotros Nos interesa Vale Entonces lo vamos a hacer así Eso lo vamos a hacer así Y entonces Se supone que nosotros Posiblemente ahora Nuestro vasallo Joder Joder tío Que Que jugada más buena Tío Hemos hecho Tío Es que no hay No hay No hay nadie así Que Tío Doscientos Doscientos veinticinco De verdad Que me va a pedir Tío Bueno Bueno Espérate 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 Es que no No nos estamos ganando A nadie Tío Ahora sí Ahora sí No estamos ganando A nadie A ver Y podemos Es que Nos va a venir Este personaje Tío Nos va a venir De puta madre Tío Nos va a venir Este personaje Pero Es que no sabéis No sabéis Hasta qué punto Va a ser este personaje Bueno Tío Porque Como hemos estado viendo Que tiene Bastantes beneficios Pues esos beneficios Nos van a venir Muy bien Cuando consigamos El prestigio Que es que es lo que más Nos va a costar Conseguir El prestigio Es lo que más Nos va a costar Conseguir Pero lo que yo quiero Es precisamente Subirlo Que me faltan Pues esos Mil trescientos Tío Yo no sé Cómo es posible Que me pidan tantísimo Tío Cuenta atrás De ruptura De la autoridad Es que no entiendo Eso de la cuenta Cuenta atrás De ruptura De la autoridad No lo entiendo Es que no lo No lo entiendo Este Este en concreto El tamaño de la señoría El tamaño De un personaje Es el número De condados Que vale Que sí Que tenemos Muchas cosas Que sí Y que por eso Cuesta un cojón y medio Pues ya está Pues habrá que esperar Aquí se han construido Cosas Es que claro Es que No puedo ahora mismo Construir tampoco Aquí nada Por mucho que yo quisiera Porque si construyo Cualquier cosa Si construyo cualquier cosa Me pide prestigio Y no Si queremos Precisamente Obtener prestigio No perderlo A ver Aunque también hay cosas Que pueden ser A modo de inversión A ver Dice Impuesto No Esto también Se puede subir Mierda Coño Fortaleza Y mejorar ¿Por qué no? Porque la cultura No tiene motas Vale Y el bastión Este Ah Bueno a ver Mi última oportunidad Ha decidido Que su tiempo En Brechner Ha terminado Nada Pues que se vaya Tío Va Vale Y dice Que esto me daría Un impuesto de más dos Nivel de fortaleza Guarnición Si pero que no me da Nada de Nada de prestigio Vale Facción En contra de mi Pero que son populistas Mis consejeros Están haciendo bien Su trabajo No más o menos Si 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 Y bueno Entonces Esto de Descubrir Encontrar secretos Descubierto Entonces dice Si existe algún secreto En la corte 70% De encontrar Secreto Entonces vamos a intentar Intentar conseguir secretos Del 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 cacique Bueno Del duque de Scania ¿Vale? Es lo que más me interesa Facción Alianza rota Bueno Es que también Vamos a ver Uf Es que son muchas Es que son muchas cosas Son muchas cosas Las que hay que hacer ¿Vale? Entonces Tenemos miembros De la Tenemos miembros Que se tienen que casar Entonces Como por ejemplo Mi hermanastra Entonces vamos a ir Buscándole aquí Pues Coño Un reino El reino de Escocia Tu puta madre Tío No hombre No Porque no El reino de Polonia Vale Pues venga va El reino de Polonia A ver Esta El reino de Escocia Tío No me jodas Tío No 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 me interesa Porque estas son Hermanastros Hombre También lo que Podríamos hacer Es que A mi hija A mi hija A mi hija A mi hija Si que la podríamos Mantener Tampoco gana nada Tío Tampoco gana nada Con cualquiera Tío Alianza formada Alianza formada Alianza formada Alianza formada Encima tenemos Bastante aliados Tenemos aliados Bastante fuertes Tenemos aliados Bastante fuertes Que bien Chicos Pues lo vamos a dejar Por aquí Que ya nos hemos Convertido en emperadores Vale Y el próximo día Pues continuamos Chicos Un placer Hasta luego